Esto es de la BC de hoy domingo, domingo 26 de agosto del 2018. Gracias a domingo, una fuerza de la naturaleza. Aquí están Rotelo, Carmen, Caballeros y Simón Bocanegra. Luisa Fernanda, con Nancy Herrera. Ahí está, está Nancy. Con Javier Camarena. Esto es de ahora, de ahora en Salzburgo. Hoy mismo, cantan otra vez. Pescadores de perlas. Me voy a poner así un poco deprisa. Con darle a pausa se puede leer la página. Ahora. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, pues ya está.